Nuestro proyecto está en Baja Unconvenio, del GAN Municipal, que es el que nos abre las puertas y nos permite y nos facilita poder llegar a las diferentes comunidades de nuestro cantón, pero también articulado con el Ministerio de Inclusión Económica y Social, que es el director que dirige cada una de estas acciones que nosotros, como técnicos, realizamos. Dentro de lo que estamos haciendo es la prevención en las zonas expulsoras y receptores. ¿A qué me refiero con zonas expulsoras? Las zonas expulsoras son aquellas zonas que dirigen o de las cuales salen las personas para pedir lo que son limosnas en las calles. Tenemos en el caso de Chimorazo, Tumuragua, Cotopaxi, el mayor índice de las personas que salen a las calles a pedir donativos o pedir caridad. También tenemos el caso de lo que son los receptores y ahí nos encontramos, en este caso, inclusive ahora ya nuestro cantón, que son los lugares en los cuales llegan a pedir caridad. Cuenca, muchos de ustedes se han podido dirigir hacia Cuenca, quizás a Guayaquil, a Quito y a otros lugares, a otras ciudades, de mucha movilización. Hemos podido detectar que ahí es la mayor cantidad de personas que se encuentran en esta condición. Sin embargo, quienes pasamos de aquí en Girón, hemos podido también observar que ya vienen casos de personas que se encuentran en los semáforos, en las avenidas, pidiendo caridad o inclusive vendiendo ciertos de sus productos. Ahora la pregunta es, ¿cómo estamos nosotros reaccionando ante esta situación? Ahora, ¿qué es lo que nosotros estamos haciendo y qué es lo que vamos a hacer como proyecto ETI? La contención, es lo que nosotros hacemos, las colonias navideñas, los agazajos y todas las actividades que se vienen y que van a tener ustedes también conocimiento. Y tenemos también el compromiso ciudadano. ¿Qué voy a hacer yo, como ciudadano jirradense, para mejorar las condiciones de nuestros hermanos, de nuestra gente, de nuestro cantor? ¿Qué vamos a hacer? Y finalmente, la corresponsabilidad, como GAN Municipal, como MIES, como ciudadanos, tenemos la responsabilidad, sí, de cuidar de los nuestros y tratar también de relar con los demás. Y para ello estamos lanzando justamente la campaña de donaciones en las cuales nos pueden hacer llegar en el Infocentro, que vamos a dejar a partir del día lunes unos cartoncitos, así como el año pasado, donde nos pueden hacer llegar ropa para niños, niñas, inclusive personas adultas, hombres y mujeres. También juguetes que se encuentren en buenas condiciones para poder donar a las personas que más lo necesitan y también en el caso que nos puedan facilitar víveres. Todo esto con el afán de llegar a las personas que más necesitan, las personas inclusive en condición de movilidad humana. El día 19 de diciembre se va a realizar el agazajo navideño. Ese día vamos a realizar las entregas de algunas de las donaciones en base a las informaciones que nos han dado las diferentes comunidades de personas que más lo necesiten. Inclusive después del 19 hasta la fecha 23 de diciembre se van a ir directamente a las comunidades a las personas que nos hayan comunicado previamente. Para recalcar que estoy vivo en medio de tantos muertos.